Oh no, no, voy a matar a Dansauro Si, si, déjelo Zumbukon, te llega a Dansauro Quedo con NIT Te voy a matar a Dansauro con toda mi vida, maripón Esta cabra Ay, ay, mira Si, 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 yo Digo, una... ¡Hala! Cuatro Me llega... ¡Dansaaa! Dansauro Danza es una locura Este es el problema, papi Falta Nisti ¡Hala! La casa, huevón Eso era todo, pesadillo Ah, pero lo clipeo ¡Hala! 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 ¡Hala!